Y la torta macolada era una fija en la capa de cualquiera, ¿no? Tremendo, tremendo. Sí, qué rico. Y después era un matecito y podía salir un truquito. Y dijiste fija. Sí. No sé qué tenés ahí. No, no, no. No, serio. ¿Cómo que no? Hay que decir la rima de... No sé qué tenés ahí que parece una berija. Si querés, te muestro yo que tengo flor y truco. Muy bien. Claro, no, porque es la app de Arminio. No, no, no te lo tomes así. Pero acá tenés absolutamente todo, ¿eh? Todo para jugar al truco, para jugar a un buen truco. La app de Arminio. Acordate, anotás consultas, señas, reglas, absolutamente todo. Descargate en Google Play o también en App Store. Afrontá las cartas y acompañá la partida con un buen mate. Con Arminio. Contra flor, el resto y truco. Se estaba riendo Sergio Bonal recién. Y no. A Sergio Bonal. Le dejás una picando. Olvidá. Nos pasan el programa a las 4 de la mañana. Bueno, el instante va a estar con nosotros en la mesa de desayunos. Pero antes, rápidamente, vamos a ver el resultado de la encuesta del día de hoy. A ver si la primavera ayuda o no a enamorarse. Tengo rimas con primavera también, ¿eh? Definitivamente sí, un 41%, un 30% dice que no. Y un 29%, no sé. ¿Y cómo? ¿Qué pasa? Bien. O no, ni te, capaz. Sí. Tremendo. ¿No vamos al móvil? No vamos al móvil con Cami. Estamos contigo, Bella. Hola, chicos. Para Circo en la Mañana Musical nos encontramos con Tami, cantautora brasilera que ya está viviendo en Uruguay hace un tiempo. La hemos visto en otras oportunidades cantando con algunos de nuestros artistas. Pero en esta oportunidad la vamos a ver desde otro lugar. La vamos a conocer como productora. Bienvenida al programa. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es esto. Después de traer a 16 artistas en mi proyecto que se llama Tami Invita, tengo el honor de traer al grande artista brasileño que se llama Joan Bosco, que hace 10 años no viene a Uruguay y de esa vez viene con su banda que es tremenda, que está tremenda. Por primera vez viene con la banda. Sí, por primera vez viene con su banda. Y van a estar el 29 de septiembre en Salacita Rosa. Tami, bueno, vos en tu ciclo, Tami Invita, ya como que tenés un rol de productora donde invitas artistas, traes a muchos de otros países, pero también artistas locales. Pero en esta oportunidad, Salacita Rosa, un gran artista. ¿Cómo te animaste a este desafío? Yo copada, yo soy fan de Joan desde cuando era chiquita. Lo amo, me encanta la manera que toca la guitarra. Toca muy lindo, tiene una manera muy particular de hacerlo. Como inventó una manera que es de él, como una marca, un registro de él, así. Y me parece muy lindo eso que trae y es un músico muy respetado en todo el mundo. La gente lo ama, quiere tocar como él. Entonces yo estoy copada porque soy fan. Él ríe así como... Con toda pasión mismo que tengo por él. Y viene con su banda que está muy linda. Con Kiko Freitas, con Guto Vriti y con el guitarrista que se llama Ricardo Silveira. Y son músicos muy conocidos en mi país también, que graban con mucha gente. O sea, me parece que va a ser una noche imperdible y estoy copada de hacer parte de eso, de esa historia. Y bueno, está en eso, ¿no? ¿Quién va a abrir el show? Papina del Palma, que es una también espectacular artista de acá. Me copa mucho lo que hace ella. Y como es una producción de mujeres, estamos haciendo mi socia y también Melissa Correa y Natasha Belli, que trabajamos muchas veces juntas. Entonces somos un equipo de tres mujeres. Yo pensé, lo mejor sería poner una mina para abrir el concierto. Y bien, y ahí empezamos a charlar y llegamos a este concepto que fuera Papina porque me parece que hace muy bien todo. Es muy lindo ahí lo que hace y va a abrir de una manera muy especial. Bueno, vos ya compartiste escenarios con grandes músicos. Quizás en otra oportunidad también se te dé la oportunidad de tocar con Joe Bosco. No en este show, pero una vez que te conozca y que sepa lo que haces y que escuche tus canciones, que también en esta oportunidad, tu último disco, hay un poco de inglés, un poco de español y hay artistas invitados. Sí, bueno. Perdón, de inglés no, de portugués. De portugués, sí. Bueno, como tengo este proyecto que te estaba hablando, que se llama Tami Invita, y traje muchos de la cena independiente de mi país. Y bueno, empecé con esto, de traer, de hacer canciones, de que es de mi casa, y hacemos parrilla, y yo qué sé, y vinito. Entonces, me involucré con esto, y cuando estaba preparando el Parador Neptunia, que es mi más reciente álbum, tuve ganas de tener un poco, de traer un poco de estos encuentros. Entonces, por ejemplo, acá tuve suerte de conocer a Rada, de conocer a Hugo Fatoruzo, de conocer, por ejemplo, que grabé Nico Arnicho, que puso percusión en mi álbum también, o si no, Martín Barburo, toda esta gente. Y entonces pensé, no, yo quiero hacer de una manera que pueda también estar con esto, y de una manera, un registro por este pasaje que estoy haciendo acá hace siete años. Entonces, de mi país también, algunos que vinieron a cantar conmigo también, cantar en este álbum, o grabé canciones de otros, así. Intenté hacer de la manera más democrática, juntando todo eso, que la verdad era una cosa natural, porque era algo que ya estaba haciendo. Entonces, me pareció muy natural este camino. ¿Me explico bien? Bueno, y en esta oportunidad, entonces, invitamos a todos a que vayan a conocer tu trabajo como productora, que vean que requiere muchísimo esfuerzo, sobre todo traer a un cantante así, de lujo. No te lo pierdas, porque realmente es así, una cosa. Repasemos la fecha, los horarios. Increíble, y ese se llama Joan Bosco, para quien no lo conoce, si no lo conoce, búscala ahí, porque realmente es muy lindo lo que hace. Y es un veterano de 73 años, estoy bien. Hace 11 años no viene acá, viene con su banda, y viene a una sala hermosa un domingo a las 8 de la noche, 29 de septiembre. Entonces, está lindo para venir con familia, con pareja, yo qué sé, para empezar la semana que viene, así ya, ¿no? En otra, hay una buena onda. Bueno, muchísimas gracias también. A ti, Camila. Buen día a todos. Nos vemos ahí el 29 de septiembre. Que la invitación hecha, ya saben, las entradas dónde se consiguen. Sí, la entrada se consigue por Ticantel, y la boletería del teatro también, y Habitab, y todo eso que la gente ya sabe, los caminos. Entonces, a todos les queda a mano pasar por la boletería del teatro, por Ticantel, y por algún hábitat para conseguir su entrada para el 29 de septiembre. Muchísimas gracias. Buen día, nos vemos allá. Chau, chau, chicos, seguimos con ustedes. Impecable. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Bueno, ya lo tenemos sentado a la mesa, Sergio Bonal está con nosotros, pero vamos a hacer una pausa. Sí, igual lo aplaudimos, le damos la bienvenida.